Buenas compañeros del metal ¿En serio? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a ir con el negrete, cabrones ¿Por qué cambia de personaje cuando le salen los huevos? Porque es una puta beta Hay un puto tío ahí, me piro Joder Me va a reventar la cara Otro tío ahí, me piro Ya podríamos grabar juntos, ¿no? ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Hala! ¡Hasta luego! ¿Quién me quedo grabando? A ver... Muy buenas tardes ¿Cuánto duraré Viviendo? Ahora vamos a morir ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Por qué rompes eso? ¿Por qué sé? Para que todo el mundo te escuche ¿Por qué no entras a la casa? ¿Por qué no hay nadie? ¿Por qué no cierras? Cerramos ¿Por qué no subes? Allí no hay ni Dios ¿Qué haces? ¿Qué hago de qué? Esto es una trampa ¡Uh! Esto es una trampa, pero la puedo pillar Pues la pongo aquí Bueno Yo no sé cómo se pone ¡Madre mía, vaya noob! Tío, más cosas ¿Para que es la pipa? Es una chusta Pues me acuerdo que sin nada Bueno, chaval, si calaveras con otro Que haré más fluido el vídeo Voy a reventarle a alguien ¿Has visto? Ya, pero es que no tengo gente que juegue No me agrega ni guillos ¿Qué quieres que haga? ¿Por qué no mites a tus arregladores? ¿A la gente? La pipa esa nos va a quitarla, ¿no? ¿Por qué? Porque no vale para nada ¿No esto? ¿No se revienta a alguien en la cabeza? ¿Por qué no la quitas? ¿Te hace falta? ¿Cómo veo a la gente? Estás en el punto Estoy bien, ¿no? Sí, pero estás yendo fuera del punto, ¿no? Mira, mira, hay un tío Pero no tienes que ir a salir con este juego Ya, ya, porque va a matarle Estás muy increíble Es una... Es una escopeta, ¿eh? Ya, con esta muy dura dos asaltos No está No está ¡Se termina el gameplay de hoy! ¡Muchas gracias! ¡Y hasta luego!